El narcisista te recompensa por seguir sus reglas. Los narcisistas no quieren que tú pongas límites, no quieren que pienses por ti mismo ni que te mantengas firme en tus sentimientos. Quieren que seas controlable, fácilmente influenciable y manipulable. Los narcisistas incentivan a las personas que los complacen como si fuera una inversión para su propio bien. En su opinión, cuanto menos requieras es mejor para ellos. Los narcisistas te recompensan por no comunicar tus necesidades. Son más felices y agradables cuando no compartes sus experiencias del día. Discuten menos cuando no expresas una opinión diferente a la de ellos. Son menos malévolos cuando no se les señala lo inconsistentes que han sido últimamente. Tú creerás que el narcisista está cambiando, pero esta mejora es solo temporal, ya que en realidad simplemente se están volviendo más agradables y dadivosos porque haces lo que ellos quieren. Pero aún así, nada de esto durará para siempre, porque los narcisistas se aburren o necesitan sentirse superiores, lo que significa que buscarán suministro en otra parte o comenzarán a menospreciarte nuevamente para sentirse grandes. No olvides que el narcisista se beneficia cuando no pones límites. Es por eso que te recompensa de diferentes maneras por no tenerlos. En la medida de lo posible, intenta mantenerte firme sobre lo que permitirás en la relación.